Este es el bolso Veteo y Leo, nuestro bolso maternal para poder colgarlo del carrito y llevarlo tú al hombro. Esta es la forma de enganche con velcros. Se pueden colgar tanto de carros que tengan barra como los que tengan manillar de dos asas. Una vez que no usas el bolso para colgar del carrito, puedes quitarlo y dejarlo colgado de la barra o simplemente guardarlo. Tienen dos bolsillos en la parte frontal, otros dos bolsillos en los laterales. ¿Veis? Y también tienen dos bolsillos en la parte trasera para que puedas llevar todas las cosas que necesites. Esta es la bandolera con la que lo puedes llevar, es ajustable, se regula para llevar la colgada del hombro y también lo mismo. Si no la quieres usar, la puedes quitar. El interior de nuestro bolso se cierra con cremallera. No sé si se ve muy bien porque como el interior es negro, es un tejido plastificado, se lleva un par de bolsillos. Para que lo puedas llevar todo organizado. Y el culete es extraíble para que lo puedas llevar en la lavadora.